Hola, mi nombre es Alicia Pouso, soy la directora de la Orquesta Municipal de Las Heras. Queremos con la orquesta, en este momento que cada uno se está resguardando en casa y cumpliendo con la cuarentena, compartir con ustedes un video que armamos de un tema. Es una zamba, la Zamba del Riego, de Oscar Matus, con arreglo de Mariano Moreno. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Que despertara en el riego, la voz vegetal del cuarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudar por el valle labrador, y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor, padezó la sol, la sombra del bendimeador. Morada la zamba del riego, el agua te cantará. Cuando ande la voz del vino cantor, la bendimeador de mi pueblo, y suba un rumor de acequia y canción, por el rubarano del sol. Oración... 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 Gracias.